Y con todo gusto aceptamos la invitación del colegio Johannes Kepler para estar en una Copa IN. Así se denomina un torneo de varios colegios, escuelas particulares, donde el deporte nace, donde los chicos, donde los más pequeños nos enseñan a jugar, divirtiéndonos, con libertad y por supuesto con el apoyo fundamental de las autoridades, de los planteles y por supuesto de los padres de familia. Una final en penales realmente vistosa. Veamos. Su anhelo es ser como José Francisco Ceballos, sueño que se comenzó a cumplir en la final de la Copa IN, cuando Joaquín Polanco atajó dos penaltis y así le dio al Johannes Kepler el título de campeón. Me gustó cuando hubo una época que estuvo tapando y que quiero ser como él, igual que a Domínguez. La Copa IN tiene como finalidad incentivar a los niños para que desde pequeños desarrollen sus capacidades físicas e intelectuales al practicar un deporte. De aquí la razón del por qué cada pelota, cada jugada la disputan como si fuese la última. ¿Qué te decía el técnico cuando el partido estaba complicado? Que solo, que patiemos desde afuera del arco, porque todos se montonaban ahí. Entre los 8 y 10 años, cada jugador mezcla su inocencia con la responsabilidad de representar a una institución y lo hace de una manera sorprendente. Johannes Kepler eliminó a otra considerada potencia en este torneo, el Colegio British, quien es dirigido por un exdeportivo Quito. Me dio esta oportunidad de vivir nuevamente el fútbol, pero desde otro sector, la verdad gritando, a veces hasta queriendo entrar a jugar con ellos. Desde 2004, seis colegios disputan esta Copa. Justo los niños nos dan un gran mensaje en todo campo. Ellos nos dicen que hay que jugar, que hay que disfrutar, que los valores están primeros. En este torneo mixto, cada participante sabe que el deporte da revanchas. Bajo esta premisa, el British tuvo su momento de gloria en baloncesto y por 24 a 9 canasteó al Kepler. La próxima edición de la Copa Inse la disputará en febrero y desde hoy, cada niño sueña con levantar el trofeo de campeón. Que desde pequeños tengan este tipo de apoyo, porque no es solo la parte académica, sino la parte formativa. La sede será el Colegio British School. ¡Los grandes de febrero! ¡Menos palabras! ¡Más fútbol! Menos palabras, más fútbol. Menos palabras, más fútbol.